Tenemos aquí un Opel Vectra C y vamos a intentar solucionar un problema. ¿Cuál es el problema? La ventanilla esta que tenemos de acompañante. Vemos que el motor de bajar va, pero el botón de subida no va bien. Bueno, vemos que a veces va cuando quiera. A veces va, a veces no va, a veces va... Los botones del piloto sí que van perfectamente. Entonces vamos a intentar reparar los del acompañante. Quitamos el contacto. Esto se soluciona limpiando los contactos. Entonces, para limpiar los contactos, lo primero que tenemos que hacer es meter un destornillador plano y hacer palanca, para hacer palanca y quitar el botón. Y ahora quitamos haciendo palanca. Ahí ya sale todo. Ahí ya sale todo así, en la parte profunda hacia abajo. Lo quitamos y ya va aquí la piecita. Para quitar el contacto, para lo cual hay que hacer palanca aquí, en estas piezas, para que salga hacia afuera. Bueno, para quitar el contacto, desconectamos esta pieza. Bien, hemos quitado esta pieza de ese conector. Vemos que encaja de una forma determinada. Y para ello hemos tenido que presionar en la parte superior. Aquí, con un destornillador plano, hemos empujado y ha salido. Ya tenemos fuera esta pieza. ¿Vale? Esta pieza dentro tiene la placa electrónica que vamos a tener que limpiar. Aprovechamos para quitar también esta pieza. Esta pieza es recomendable para que no le salgan los botones, como nos pasó en la otra, que tirar de donde une los botones. Va saliendo. Hacemos palanca con el destornillador plano donde une los botones. La pieza va saliendo. Esta sale más fácil. Bueno, y tenemos otro conector de eso. Tiramos así hacia afuera. Esta pieza la tiramos hacia afuera y ya sale. Esta pieza hay que levantarla. Esta pieza que tiene aquí hay que hacer así. Y ya sale el conector de dientro. Y para que salga así hay que presionar aquí hacia abajo. Bueno, ya hemos quitado esta pieza también que la vamos a limpiar. Lo que vamos a hacer es limpiar los contactos que tiene esto. Para ello vamos a usar alcohol isopropílico y un cepillo de dientes. ¿Vale? Lo que vamos a tener es que desmontar. Para desmontar y con un destornillador pequeñito hacemos palanca aquí. Vemos cómo va esto porque se desmonta. Y ahora abrimos el otro lado. Cuidado que no se rompan las pestañas. Y ahora abrimos el otro lado. Bueno, ya hemos desmontado el equipo y lo que tenemos que limpiar son estos dos contactos. Cogemos un poquito de alcohol, mojamos la punta y vamos a limpiar este alcohol que tiene es que no genera residuos, entonces limpia, pero queda bien los dos botones, el que iba a tomar era el de arriba y parece que ahí estaba un poco sucio. Le podemos mudar un poquito a la parte de ahí. Bueno, este lo dejamos ahí secando un poquito y ahora vamos al otro, el del conductor. El del conductor iba bien, funcionaba. Pero bueno, ya que desmontamos el otro, pues lo desmontamos también para limpiarlo. Bueno, entonces lo abrimos, quitamos estos dos tornillos de aquí, quitamos. Hemos vuelto a montar el botón que se nos había soltado al hacer palanca, habíamos soltado este botón y lo hemos vuelto a montar en su sitio. Ahí están los dos tornillos y ahora tenemos también que hacer palanca, tornillo de plano. Hacemos poquito a poco para no romper las pestañas. Vamos haciendo palanca. A ver. Voy a tratar aquí un poquito, con el tiempo que hacemos palanca, giramos ahí un poquito. Tenemos ahí la placa. Ahora salió. Y tenemos los contactos de todos los botones. Las pegamos, las ponemos aquí. Y lo mismo, vamos a coger un poquito de alcohol isopropílico en el pincel y lo vamos a limpiar. Si no tuvierais alcohol isopropílico, yo entiendo que si lo limpiáis con un papel, con un algodoncito, probablemente funcione igual. El algodoncito lo pasáis a un bastoncillo de los oídos, lo pasáis por cada contacto y lo limpiáis. Y también debería, también debería limpiar. Como digo, estos funcionaban bien, pero bueno, lo pasamos para limpiarlos. Un poquito más de alcohol. Limpiamos también el otro lado de los contactos. Y ya nos queda la placa limpia. Bueno, pues ahora, este ya debido de sacar, aprovechamos y lo montamos. Simplemente que encaje en su sitio. Y ya está. Este ya está. Y este va así. Y ahora este. Esperamos un poquito a que seque. Y ahora esto va aquí. Y esto va ahí. Bueno, ponemos los dos tornillitos. Y ahora hay que montarlo en el coche, ¿no? Listo. Pues lo llevamos al coche. Bueno, ahora tenemos que volver a montarlo. Ahí vemos cómo va eso. Y lo metemos hasta que entre. Ahí ya está en su sitio. Y que eso ahora tiene que encajar ahí. Encajamos. Ahí. Le damos al contacto. Y vemos que baja. El alcohol no funciona. No. Vemos que no. No funciona. No va. Lo que vamos a hacer es desmontarlo. Y darle con algo. Quitamos aquí el conector. Bueno. Para que salga esto de aquí. Lo que tenemos que hacer es meter un destornillador plano por aquí. Y hacer palanca hacia afuera. Bueno. Bueno. No nos funcionó. Entonces vamos a volverlo a abrir. Le vamos a dar con un bastoncillo. ¿Vale? A ver si es que el cepillo no limpio bien. Bueno. Pues nada. Lo volvemos a intentar. Pero ahora con un bastoncillo. Entonces. Primero vamos a mojarlo aquí un poquito. En el alcohol. A ver. Le damos. A este contacto. A este. Lo ponemos aquí. Ahora le damos a estos contactos. Un poquito más. A ver si es lo final. A ver si es lo final. Ahora. Limpiamos bien todo por ahí. Esteφluyo lo dejamos secando. Y vamos a abri el otro método. Ya de paso ya lo dejamos a los dos. con el otro lado para que seque bien. Y el otro para que seque bien. Como siempre se puede comprar un conector de sus manos, seguro que se referencia a estos pasos duros en internet, esta antes no ha pesado, esta si. Bueno, mojamos un poquito mas en alcohol esta pieza y limpiamos todo con el bastoncillo. Y aprovechamos y limpiamos estos contactos. Y ahora con la parte seca vamos secando. Una vez ya lo tenemos seco lo montamos todo. Esto solo encaja de una manera y lo montamos aquí. Ya lo tenemos montado. Vamos a atornillar los dos tornillos. Y volver a probar el conche. Grabamos la referencia por si no nos funcionara esto. Buscaríamos a lo mejor este conector en internet. Vamos a montar esto en su sitio. Ya está. Y vamos a volver a probarlo. Bueno, volvemos a encajar este conector. Se encaja de una manera. Veamos que encaja. Y una vez encaja. Colocamos en su sitio simplemente presionando. Vemos que este sigue funcionando como funcionaba. Bueno, también encajamos este. Vemos que solo también nos encaja en una posición. Y parece que ya nos funciona bien. Muy bien. Parece que ya se arregló. Comprobamos el resto de cosas. Parece que va bien. Bueno, metemos la llave en el contacto. Y comprobamos que los espejos funcionan. Los dos. Luego todo está correcto. La simple limpieza con el acudón. Espero solucionar el problema. Y esta también. Perfecto. Perfecto.